Ay, yo sabía que me quedó. Ante todo quiero agradecer a todos y a cada uno de los que me hicieron posible que hasta el final de su nueva actitud, a la realidad. Agradecer a Gabi, a Marta, que me invitaron a formar parte del proyecto. Todos, por supuesto, compartirlos y sobre todo a ustedes, que nos están presentes aquí compartiendo con las chicas estas publicaciones. Yo tomé, hice un pequeño escrito, tomando palabras de los mismos artistas que me parecieron interesantes, que ya van a poder compartir en el libro. Y me pareció hermoso empezar con una frase que decía Marta, se lo abrieron como dos mujeres artistas de generaciones diferentes que se encontraron trabajando en la temática común. Argentina y sus hijos, sus ídolos, pasiones, luchas, los recuerdos. Una explosión que surge naturalmente a partir de descubrirse trabajando una temática común que se ha dado pautado. Quisimos poner en palabras lo que se hizo en la práctica. Donde se malabó con el pensamiento de la serie de creación. La Argentina y su realidad son dos vías diferentes con un guión común, donde la estructura narrativa se va configurando en el partido de fútbol, ídolos, trabajo, política, en fin. Nuestra vida como Argentina es esa marca. Y nos ubica a través de su obra en un refugio recalador del espíritu, en un bosque de relleves donde nos conectan con su mundo y su sensibilidad. En un universo de la belleza práctica que refleja esa explosión en la generación, donde mente y corazón pulsan, crean y viven. Esa es marca. Gabriela, de su lugar como artista multimedial, pidió a Gritos, a modo de participación activa y directa. Aquí es donde se hizo presente la interactividad, que decide poner al mundo virtual, al servicio al mundo físico y viceversa. Gabriela, de su movimiento, de inquietud, de sensaciones, de explosión, el concepto de visceral, así como lo presenta su obra. La Argentina y su verdad son dos desafíos, cuentan. Mediante un proceso de sistematización teórico-práctica de investigación, profundizamos diferentes estudios en cada etapa de su desarrollo. Desde la preproducción, la imagen, diferentes soportes y técnicas, la producción y especialmente el montaje como ella hace referencia desde las instalaciones y los métodos de conservación que fueron debidos de que pensamos. Búsquedas, reflexiones, experimentaciones e investigaciones que propician una de las importantes textos, imagen y técnicas, concluyen en esta lenguaje de medios digitales donde el intermedial, el intertextual o interactivo se conjugan para dar forma contraria. Histores personales, recorridos existenciales. Cada obra es un infinito diálogo, donde el único límite es nuestra imaginación. Imaginación que se materializa a través de la metáfora encargada de mantener puntos reales e imaginarios. De esta forma, Gabi y Marta, artistas de gran trayectoria, artistas y docentes, a través de sus obras nos dedican esta capacidad de sorprender y expandir el universo imaginario donde todos somos invitados a recorrer, a dialogar, a participar y a explorar cada encontro de las páginas de su vida. Gracias.